¿Cómo les ha ido con este curso? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a iniciar una nueva época en la historia de México, que es el siglo XIX. Es un tema, el siglo XIX mexicano es un tema complicado, son demasiados sucesos, muy conflictivo, y generalmente cuando uno enseña historia o los alumnos estudian historia como que uno se lo trata de brincar por encimita, porque tiene muchas vericuetos. Con dos horas para dar la charla hoy, traté de hacerlo lo más sintético y va a ser prácticamente imposible podernos detener en un tema específico, aún a pesar de la importancia que cada uno de ellos tenga, ya sea el caudillismo, ya sea la noción política, ya sean las diferentes constituciones, son la del 14, la del 24, la del 33, la del 43, la del 57, entonces es imposible poder abordarlas de una manera profunda. Lo que yo les haría es una invitación para que a través de esta charla, pues ya sea dirigirse a textos particulares sobre historia mexicana del siglo XIX y que lo puedan ver con más tranquilidad, porque así como podemos hablar de un bloque de la vida colonial y establecer el virreinato y hacer las diferencias entre los primeros dos siglos y luego las reformas borbónicas, es muy difícil el siglo XIX porque son muchos caudillos, son tres conflictos bélicos, que es la independencia, la guerra de Texas, perdón, cuatro, la independencia, la guerra de Texas, la guerra mexicano-norteamericana y la intervención francesa, son la era de Santa Ana, de Juárez, de Porfirio Díaz. Entonces, lo vamos a ver de una manera esquemática, voy a hacerle énfasis a las características más importantes para que podamos llegar a plantear qué fue el porfiriato y ya establecer también antecedentes para la Revolución Mexicana. Entonces, lo que yo los invito es a que, ya en un texto de Historia de México, particular del siglo XIX, ¿qué les puedo recomendar? Hay una colección del Colegio de México, bueno, no es colección, es un texto que se llamó, o se llama Historia General de México, fue publicado en los años 70, el coordinador es don Daniel Cocio Villegas, originalmente eran cuatro volúmenes, uno dedicado a cada periodo de la historia de México, luego se les ocurrió en la reedición hacer un solo volumen, que era pesadísimo, y luego en otra reedición hicieron dos volúmenes, entonces busquen el capítulo o el volumen específico a México en el siglo XIX, son los mejores historiadores, eso es un análisis profundo, y bueno, pues esa sería la recomendación. O si quieren un texto más sintético, analítico, les recomiendo el de Jean Bazant, que es de Historia de México, que es del siglo XIX, de Hidalgo hasta Cárdenas, entonces el autor hay parte que uno ya conoce el acontecimiento y lo que hace es el análisis, entonces también se los recomiendo mucho, todos estos historiadores, todos estos autores, porque la Historia General de México son varios coautores, pues son muy reconocidos, muy profesionales, una de las mejores instituciones de América Latina, que es el Colegio de México, entonces esa sería mi sugerencia, porque va a ser imposible que en esta sesión veamos todo eso. Bueno, vamos a empezar. Antecedentes para la independencia de México, pues tenemos causas remotas, causas mediatas y causas inmediatas. Las reformas borbónicas que pretendieron eficientar la explotación de las colonias a beneficio de la corona española son un antecedente directo, ¿por qué? Porque van a afianzar la autoridad real, van a ponerle un límite a las ambiciones de los criollos, inclusive de los peninsulares, van a afectar a la población indígena, a la población pobre del país, y entonces finalmente lo que van a acabar generando es un gran descontento. La expulsión de los jesuitas en 1767 es otro factor muy importante. Los jesuitas eran la vanguardia de la iglesia, el pensamiento ilustrado, ya empezaban a abordar las cuestiones de la legalidad, de la soberanía, y planteaban un reto para la autoridad real y finalmente se va a decretar su expulsión de todos los territorios españoles en el lapso de 24 horas. Esto es muy importante, porque además de que cumplían una función educativa y una función, quiero usar la palabra hospitalaria, pero en el sentido de ayudarle a los más desprotegidos, fueron los generadores de una capa intelectual que va a tomar las riendas en la época de la independencia. Por ejemplo, Hidalgo y Morelos son alumnos de los jesuitas. Entonces, tienen esta formación y el descontento de que esta orden haya sido expulsada. Entonces, bueno, las reformas borbónicas, tanto las políticas económicas, sociales, culturales, pues finalmente lo que querían era aumentar la productividad del sector exportador novohispano, como de todos los demás virreinatos, a beneficio de España y entonces esto le va a minar autoridad a los peninsulares y frena a los criollos. Esta es la causa más remota para la independencia, aunque les quiero mencionar que ya había habido intentonas de independencia aún desde el mismo siglo XVI, la primera fue encabezada por un hijo de Hernán Cortés por 1564 y va a haber varias más que van a ser suprimidas a lo largo del virreinato. Ahora, otro antecedente, no se está viendo la… bueno, están numeradas, afortunadamente lo que no se ve es el número dos. Otro de los antecedentes importantes para la independencia es este modelo filosófico que se va a empezar a gestar en Europa, particularmente en Francia, en el siglo XVIII que conocemos como la ilustración. La ilustración, que es este modelo intelectual, va a tener un gran impacto en las colonias, va a tener un gran impacto en Estados Unidos, bueno, en las colonias americanas también y finalmente en Francia. No me voy a detener a hablar de cuáles son los grandes filósofos de la ilustración y qué dijo cada uno, pero hay que destacar varias cosas. Primero surge la noción de contrato social. Contrato social es el establecido por una sociedad para establecer un gobierno que garantice su bienestar, su seguridad y su felicidad. El argumento de Thomas Hobbes, por ejemplo, siglo XVII, este es un pensador inglés, es de que en la medida en que se necesite un gobierno para asegurar estos valores, el gobierno es un gobierno benéfico y se mantiene, pero si el gobierno no cumple sus funciones y no está garantizando el orden ni la estabilidad ni la paz ni el bienestar, se justifica cambiar de gobierno, inclusive se puede llegar a través de la violencia como va a suceder con la Revolución Francesa. Entonces, el concepto de un contrato social establecido por esa sociedad, que sus individuos deciden delegar parte de su libertad absoluta en aras de un buen gobierno que garantice que estén seguros, porque Hobbes parte del concepto de que el hombre es el peor enemigo del hombre y si lo dejamos actuar a su antojo, pues lo único que se va a generar es una violencia de uno contra otro y para evitar esto pues se necesita un gobierno con leyes y con penalizaciones para que la sociedad funcione. De estas ideas de Thomas Hobbes se empieza a cuestionar porque además es la época del racionalismo, el desarrollo del pensamiento científico, se empieza a cuestionar la autoridad real, una autoridad real avalada y legitimada por la iglesia bajo el concepto del derecho divino de los reyes para gobernar. Este es el rey legítimo porque fue coronado por la autoridad eclesiástica porque esta es la voluntad divina, pero el siglo XVIII se ha acabado el modelo teológico, el modelo teocrático de explicación del mundo y entre el antropocentrismo, el humanismo del renacimiento más el pensamiento científico, todo esto se empieza a cuestionar y entonces en plena era del absolutismo francés, en plena era de monarcas sumamente poderosos que inclusive empiezan a adoptar las ideas ilustradas con respecto a la cultura, a la ciencia, a la tecnología y a la eficientización de la economía que van a pasar a llamarse déspotas ilustrados, por ejemplo, empiezan a darse filósofos que empiezan a cuestionar el papel del poder en la sociedad y el papel de los ciudadanos en esa sociedad y empiezan a surgir conceptos muy interesantes, muy innovadores para esa época y nosotros somos producto de este modelo filosófico. Primero, el concepto de que el Estado debe de garantizar el orden, progreso y la felicidad de sus gobernados. Segundo, empiezan a darse conceptos de que la autoridad real debe de tener un límite, que no puede una sola persona tener en sí los poderes que rigen a una sociedad, no puede ser poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial y, por ejemplo, el varón de Montesquieu va a escribir un texto que se llama El imperio de la ley que va a proponer que haya un modelo constitucional en donde se separen los tres poderes y que sean completamente autónomos. Uno es el legislativo que va a proponer las leyes para reglamentar esa sociedad, otro es el ejecutivo que las tiene que ejecutar y, en tercer lugar, un judicial, un poder judicial que tiene que penalizar a aquellos que rompen con estas leyes para el buen gobierno. Va a haber pensadores como Voltaire que van a empezar a declarar la libertad del individuo, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de tránsito, la libertad de asociación y luego se van a dar conceptos de meritocracia en el sentido de que el gobierno, el ejercicio del poder debe de estar en manos de aquellos que tengan más méritos para gobernar independientemente de su origen. Es decir, el poder no debe de estar reservado para la nobleza y mucho menos a una casa real y ya Francia había tenido a un rey un siglo antes que sus capacidades mentales no eran las idóneas y entonces el argumento va a ser la ciudadanía debe de tener derecho a elegir y a través del voto nombrar quién es el más meritorio en esta sociedad para tomar los cargos del gobierno. Entonces, son ideas que están rompiendo el modelo absolutista. Entonces, bueno, pues tenemos conceptos, por ejemplo, no llegan todos a proponer una república, están hablando de monarquías parlamentarias al modelo británico, empiezan a hablar de participación ciudadana, empiezan a hablar de que los derechos y las obligaciones deben de ser iguales para todos los miembros de esa sociedad, no una justicia para el aristócrata y otra justicia para el pueblo llano y entonces estas ideas que están en el mundo de lo intelectual, de la filosofía, van a empezar a buscarse las maneras de ejecutarlas, de llevarlas a la práctica. Estas ideas, a pesar de las reformas borbónicas que toman los avances de la revolución industrial y las ideas de la tecnología, la educación, el racionalismo en el mundo de la productividad, estas ideas están prohibidas para las Américas. La Inquisición que había perseguido herejes en los siglos XVI, XVII y parte del XVIII, a partir de esta época, es decir, a partir de 1750-60, empiezan a perseguir a las personas que estén postulando esta ideología. Hay libros prohibidos, los libros de Voltaire están prohibidos para las Américas. ¿Cómo van a llegar, cómo van a conocer los ciudadanos, perdón, los habitantes de los virreinatos? Esta ideología de manera clandestina entran de contrabando, por ejemplo, van a llegar a la colonia de la Luisiana y la frontera entre la Luisiana y el territorio de Texas es una frontera endeble, no están marcados con precisión los límites, hay libre tránsito de la gente. Entonces, estas ideas empiezan a llegar a la América Hispánica y bueno, muchos de los criollos, muchos de los religiosos las van a conocer. Por ejemplo, a Fray Melchor de Talamantes que lo van a detener acusado de la conspiración del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808, le van a requisar su biblioteca y por supuesto que tiene ahí los libros de Voltaire y entonces primero van a ir a la Inquisición para que se les procese, para que luego se les aplique la ley penal de haber participado en un intento de insurrección. Hidalgo y Morelos pasaron por procesos inquisitoriales antes de ser ajusticiados acusados de esto porque esto está socavando las bases del regalismo hispánico. Están hablando de separación iglesia-estado, libre culto, libre expresión de las ideas. Entonces, también la Ilustración va a tener su impacto en América con toda esta nueva ideología y sobre todo van a atraer a los criollos, estos criollos que han tenido cerrados el acceso al poder, a los puestos más altos de la administración y entonces estas ideas van a ser sumamente atractivas. Estas ideas se van a poner en práctica por primera vez no en Francia de donde inicia la Ilustración sino en Estados Unidos y entonces el modelo americano marca la pauta para los países, para los futuros países hispanoamericanos. Son 13 colonias, colonias fundadas por colonos ingleses que huyeron por diferentes razones de Gran Bretaña o por persecución religiosa, vamos a hablar de las guerras de religión anglicanos con católicos y luego una corriente dentro de la iglesia reformada que es el puritanismo que también van a ser perseguidos. Sin embargo, como se organizaron las 13 colonias no fue como los virreinatos hispánicos. Tomando el modelo parlamentario británico se establecieron como colonias con una gubernatura y un congreso propio donde los colonos están representados. La independencia de Estados Unidos va a arrancar cuando la dinastía Hannover llega al poder en Inglaterra y pretende apretarles las tuercas a los colonos y les pretende imponer un sistema impuestario y mayor control a lo que habían estado acostumbrados en el siglo XVII. Cuando les empiezan a imponer la ley del timbre que grababa todo lo impreso y luego les quieren cobrar el costo de las guerras indias en contra de Francia y luego les quieren imponer más impuestos, pues los colonos con sus gubernaturas, con sus representantes en los 13 congresos pequeños que tienen para su autoadministración, pues se van a levantar en armas. ¿Cuál va a ser su argumento? No hay taxación sin representación, no somos ciudadanos de segunda para Inglaterra, tenemos los mismos derechos que los británicos y si me quieres aumentar los impuestos tengo que tener representación en el parlamento en Gran Bretaña, aquí no llega a imponerse el absolutismo porque el modelo británico no es absolutista. Se levantan en armas y se van a proclamar independientes. Aquí hay un grave problema del ejemplo español, Inglaterra y España han sido enemigas, sobre todo a partir de la reforma religiosa. Francia e Inglaterra han sido enemigas, recuerden la guerra de los 100 años. Sin tener la visión política a largo plazo, el gobierno español y el gobierno francés, es decir, el rey de España y el rey de Francia, deciden apoyar a los colonos americanos en su guerra en contra de Inglaterra y van a mandar soldados y van a mandar recursos. Para América hispánica, esto es un muy mal ejemplo, España está de acuerdo con la independencia de las trece colonias. Esta guerra va a terminar en 1785 con la derrota británica. Las trece colonias primero se van a organizar en un modelo bastante frágil que se llama Artículos de la Confederación para en 1791 llegar a la conclusión que necesitan otra forma de organización para poder repeler el ataque de los ingleses que probablemente intenten reconquistarlos como efectivamente lo hicieron en 1812 y para 1791 entonces deciden organizarse como una república federal con un marco constitucional. Cada antigua colonia, ahora estado va a tener gran autonomía interna con su propio gobernador, con su propio congreso, nada más cámara de representantes, pero una organización más amplia federalista con un presidente y un vicepresidente electos, con un congreso de la unión con diputados y senadores y entonces surge por primera vez en la era contemporánea, en la era moderna, una república constitucional y esto es un ejemplo para toda América hispánica, esta es la constitución de los Estados Unidos, como empieza diciendo nosotros el pueblo, aquí no dice rey por derecho divino ni presidente por derecho divino, nosotros el pueblo y entonces es un modelo democrático en ese momento el derecho al voto lo tienen los hombres mayores de 21 años y libres, no mujeres, no esclavos, pero ellos van a elegir su gobierno y establecen que el periodo del presidente y del vicepresidente son cuatro años, que se pueden reelegir una vez, que hay elecciones para nombrar a los representantes en el congreso y que el régimen, la base de la vida social, política y judicial es la constitución con todos sus artículos conocidos como enmiendas y entonces esto se convierte en la bandera para toda América Hispánica en el siglo XIX, hasta la guerra mexicano-norteamericana para México, el modelo es el modelo de los Estados Unidos, su nombre es Estados Unidos de América, ¿cuál va a ser nuestro nombre? Estados Unidos Mexicanos, tienen un modelo constitucional, desde 1814 en México se va a dar la primera constitución, tienen un modelo republicano, en teoría somos una república, desde el final del imperio de Iturbide somos una república, bicameral, bicameral, es decir, Estados Unidos se convierte en el nuevo modelo a seguir, claro, las diferencias de origen pues marcan la diferencia en la aplicación de este modelo, es decir, una cosa es provenir del modelo parlamentario británico, una monarquía parlamentaria donde el poder del rey ha estado muy limitado desde el siglo XIII y otra cosa es provenir del modelo español que es el modelo absolutista, que bueno, tomar como modelo a los Estados Unidos con la independencia de México, pues por supuesto que las razones por las que este modelo no va a funcionar de fondo y de superficie tampoco, pues tiene que ver con los orígenes y tiene que ver con la mentalidad, pero eso no importa, en ese momento esta se va a convertir en el modelo a seguir, este es el ideal a alcanzar, ¿por qué? porque en Estados Unidos va a ser exitoso y entonces aquí lo que hacen los americanos, bueno, americanos somos todos los estadounidenses, lo que hacen es aplicar las ideas de la ilustración, separación de poderes, marco constitucional, proceso electoral, meritocracia y entonces lo que toman es las ideas de los filósofos franceses y lo ponen en su modelo político y resulta que el modelo político es exitoso, no ha habido cambios ni en el modelo político y lo que hace las enmiendas, las enmiendas, las correcciones que ha sufrido la constitución americana de 1791 al 2010 son menos de 212, menos de 212, nuestra constitución de 1917 al año pasado ya llevaba más de 500 si no es que 600 reformas, en menos de un siglo. Es decir, acá lo piensan bien y bueno, pues de ustedes saben esta discusión que traen con si compran rifles o no compran rifles y se amparan en la primera enmienda de la libertad del individuo, entonces bueno, pues ahí tienen esa discusión. Sin embargo, es un modelo sólido y se convierte en esta bandera para toda América Latina. El tercer, el tercer perdón, el cuarto antecedente va a ser la revolución francesa, esta que arranca en verano del 1789 con esta reunión en Versalles donde el gobierno, el régimen francés quiere aumentar los impuestos al tercer estado que es el único que paga impuestos para sostener toda la economía francesa y los gastos de la administración pública, pero el tercer estado se revela, se sale de la convención va a ir a algunos representantes de la nobleza, está la burguesía, están los representantes del pueblo y deciden cambiar el modelo y amenazar al monarca si no cumples esto, entonces vamos a quitarte como efectivamente lo van a acabar haciendo. el 27 de agosto de 1789 van a dar la carta de los derechos del hombre y del ciudadano que garantiza lo que habían propuesto los filósofos y lo que se estaba ejecutando ya en la mentalidad hacia la constitución americana, libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de asociación, la religión es un asunto de la vida privada, derecho a la representación, derecho al voto, meritocracia, derechos ciudadanos, igualdad jurídica y entonces de esta asamblea con su declaración de los derechos del hombre y del ciudadano arranca la revolución francesa que ustedes ya saben que tiene varias fases y acaba con un periodo de una violencia totalmente desencadenada pero al rey a Luis XVI pues no le va a quedar de otra más que aceptarlo y lo van a obligar a trasladarse de Versalles a París y lo van a tener todavía en un palacio en lo que hoy en día es el Museo de Louvre con el precioso Jardín de las Tullerías pero prácticamente rehén de la guardia del pueblo y finalmente cuando el rey se trata de escapar y lo detienen pues ya finalmente se convierte en prisionero va a ser llevado a juicio y va a ser decapitado en 1792 y entonces se acaba el modelo monárquico francés con gran violencia pero esto también es un antecedente para las independencias americanas muere el mal gobierno si este gobierno no nos está dando derechos si no nos está garantizando seguridad y prosperidad y felicidad entonces está justificado quitarlo estos son los antecedentes los antecedentes políticos mediatos es decir a largo plazo arrancan con las reformas borbónicas y llegan a la revolución francesa y bueno pues ya luego el constitucionalismo norteamericano y bueno pues tenemos causas económicas muy graves la primera bueno no la primera el hecho de que la función de las colonias sea abastecer al estado español a la corona española en todos sus gastos en el siglo XVIII tres cuartas partes del oro que circulaba en el mundo provenía de minas mexicanas con este dinero se pagaban los ejércitos de Francia en todas sus colonias y todas las guerras en las que participaba en Europa más aparte toda la administración pública y bueno para para 1786 se llevan a cabo una serie de reformas en las que se aumenta la carga impuestaria se tenían que pagar 10 millones de pesos oro en la época de impuestos la iglesia va a ser uno de los grupos más sufridos con una sangría impositiva financiaban las guerras de la corona acá sucede algo muy grave en 1804 el rey va a expedir una cédula real que enajena los bienes inmuebles de las corporaciones eclesiásticas en todas sus colonias este decreto ordena que se recojan que se manden a España los capitales de capellanías y de las obras pipías de la iglesia exigiendo que se vendieran estos bienes en manos de la iglesia para mandar ese dinero a España esto es un problema muy grave la iglesia era el banco para la población humilde en México en Perú en Argentina era la que prestaba el dinero la que rentaba las tierras para los jornaleros y entonces en 1804 se le obliga a mandar todos sus bienes o capitalizar todos sus bienes para financiar los gastos de guerra de España para 1804 España se embarcó junto con Francia en una guerra contra Inglaterra en donde este ejército binacional va a ser derrotado en Trafalgar ya es la era napoleónica entonces ese dinero es para pagarle al ejército español que va a participar con Francia en la guerra pero acá sucede algo también muy grave porque al par de años Francia va a ser enemiga de España y la va a invadir y con este dinero España espera reforzar a su ejército esto provoca reacciones violentas en contra del gobierno español sobre todo de una iglesia americana que había sido salvaguarda del modelo regalista la iglesia había avalado al régimen y lo había justificado y ahora el régimen castiga a esta iglesia que le ha sido fiel tampoco nos debe de sorprender entonces entre la expulsión de los jesuitas y que quedan aquí sus discípulos y estos sacerdotes que están padeciendo a partir de 1804 los estragos económicos que causa esta cédula real pues la animadversión que va a haber en contra de España considerando que desprotege a los más desvalidos por la idea de sacarle el mayor jugo a las colonias estos sacerdotes empiezan a ver las penurias del pueblo y empiezan a ver sus padecimientos con la falta primero la falta de esos ingresos y en segundo lugar pues con la carga impuestaria que se tiene que cargar el 50% de la producción agrícola estaba en manos de hacendados que habían hipotecado sus bienes a la iglesia esto pues les afecta directamente tienen que pagarle al gobierno español a corto plazo en lugar de la moratoria que les concedía la iglesia para que pagaran estos adeudos se atenta contra la economía interior de la colonia los comerciantes también tienen que pagar más impuestos y bueno muchas haciendas se remataron muchos pequeños propietarios quedaron en la ruina se redujeron las inversiones y por supuesto pues hubo miles de personas que quedaron sin empleo todos los sectores productivos no hispanos empiezan a reclamar en contra del rey de España para 1809 que la corona ya ha recaudado 12 millones de pesos oros adicionales para la época el gobierno español decide revertir la medida y cancelar esta cédula real muy tarde el daño ya está hecho el desprestigio del gobierno ya está hecho la animadversión de la iglesia ya está puesta entonces esto ya está dado les pongo de ilustración unas litografías de la época de las diferentes clases sociales la del medio representaría a criollos empobrecidos a principios del siglo XIX que bueno pues se tienen que empezar a encontrar otros menesteres para poderse mantener se alcanza a ver no están los bullets pero si se alcanza a ver ahora causa inmediata para la independencia va a ser la invasión francesa a España Napoleón pretende castigar a Inglaterra trató de derrotarla en 1804 cuando es vencido en la batalla de Trafalgar y en sus medidas antibritánicas decide establecer un bloqueo continental a Inglaterra pretendiendo que Inglaterra se rinda Inglaterra depende de sus colonias para su manutención depende de la importación de carbón para calentar sus casas en los largos inviernos depende del algodón norteamericano para su industria textil Inglaterra es el gran imperio el gran imperio de ultramar de hecho el siglo XIX va a ser conocido como la era de la Pax Británica y entonces lo que se le ocurre a Napoleón que conquista a los países europeos es establecer un bloqueo a todos los bienes ingleses y además que ningún barco se acerque a Inglaterra para obligar a los ingleses a rendirse a este bloqueo se van a oponer dos países que tienen tratados y que tienen relación y que son salvaguardados por Inglaterra el primero de ellos es Portugal otro país atlántico que depende del apoyo inglés y depende del comercio con Inglaterra para su economía para su sobrevivencia y el segundo es Rusia entonces Napoleón para castigar a los portugueses pues decide invadirlos no decide hacerlo por mar porque ahí están los barcos ingleses que pueden defender a Portugal entonces decide cruzar los Pirineos y marchar hacia Lisboa para castigar al rey de Portugal al gobierno al gobierno lusitano ¿qué hace el rey de Portugal? ¿qué hace la casa de Braganza? en Lisboa se embarca y se traslada a su gran colonia del Brasil para ponerse a salvo en México en la ciudad de México para 1808 está preparado un palacete en la calle de Gante hoy en día el centro histórico de la capital dispuesto a recibir al rey de España cuando llegue para asilarse en la nueva España huyendo del francés tienen las habitaciones impecables tienen la servidumbre lista tienen a los cocineros preparados pero el rey de España pues decide no abandonar España entonces Napoleón invade España toma a reo a Carlos IV lo obliga a abdicar en su hijo Fernando VII a Fernando VII lo obliga a abdicar y va a dejar a su hermano José Bonaparte como rey de España no sé por qué le habrán dicho Pepe Botella digo a lo mejor el apodo era nada más de sus malquerientes entonces va a suceder algo muy curioso aquí arranca como modelo ideológico el nacionalismo si buscamos los orígenes del nacionalismo como doctrina política el amor a la patria morir por la patria arranca con la resistencia española en contra de Napoleón número uno número dos empieza una guerra de guerrillas constante en contra del ejército de intervención francés para evitar de que se perpetúe Bonaparte y establezca su propia dinastía en España entonces la guerra contra estos alzados va a ser constante hasta 1812 en que el ejército francés abandona España ahora va a dirigirse en contra de los rusos ya saben ustedes la campaña de Napoleón en contra de Rusia en tercer lugar el pueblo español desconoce a Pepe Botella como su rey y decide organizarse en lo que son las cortes de Cádiz que sería una forma parlamentaria con representantes de todas las provincias españolas que van a organizar la resistencia y que pretenden administrar el territorio español en ausencia del rey para que cuando regrese el rey legítimo entregarle nuevamente el poder estas cortes de Cádiz sin embargo se adjudican también el control y la administración de las colonias americanas y de las filipinas y contra esto va a reaccionar el ayuntamiento de la Ciudad de México porque el argumento legalista que tiene que ver con los orígenes de la nueva España es que cuando Hernán Cortés desembarca en Veracruz y manda quemar las naves y rompe su sujeción al gobernador de Cuba a Diego de Velázquez él proclama que estas tierras y su soberanía es decir su independencia se van a depositar en la corona española en la autoridad de su majestad en la autoridad del rey y entonces el concepto es que el propietario de las colonias no es el pueblo español ni esta entidad abstracta que se pueda llamar España sino es la corona española y el argumento hacia las cortes de Cádiz es no dependemos de las cortes de Cádiz las cortes de Cádiz no deben de tener ninguna jurisdicción sobre América en última instancia los americanos debemos de tener representación en las cortes de Cádiz porque no somos inferiores a los españoles nuestra dependencia era hacia la corona estando ausente el rey de España la soberanía regresa a estas tierras el ayuntamiento de la capital es el salvaguarda de esa soberanía en ausencia del rey y cuando el rey regrese nuevamente depositaremos la soberanía americana en las manos del monarca español y entonces el argumento de las cortes de Cádiz de gobernar y nombrar virreyes y oidores y autoridades para las colonias es totalmente ilegítimo porque el pueblo español no ha tenido ningún tipo de autoridad sobre las colonias la autoridad es el rey las cortes lo van a rechazar y las autoridades virreinales lo van a rechazar y aquí empieza aquí arranca los antecedentes directos para la independencia de México en la nueva España los ayuntamientos que estaban formados por la clase media muchos criollos pues van a argumentar en nosotros cae esta soberanía y bueno la oligarquía los peninsulares van a decir no el representante del rey es el virrey y si no es el virrey que tiene que ser nombrado por España en última instancia recae en la real audiencia y así se forman dos partidos el partido criollo que va a argumentar somos soberanos y el partido peninsular que va a decir dependemos de España y entonces se va a dar este primer intento de autonomía con el ayuntamiento de la ciudad de México en la que sus síndicos van a ser detenidos van a ser asesinados una de las mentes brillantes atrás de estos conceptos legalistas de soberanía es un sacerdote fray Melchor de Talamantes que va a ser detenido ya les mencioné va a ser llevado a la inquisición porque en su casa se van a encontrar obras de Voltaire y finalmente va a morir en la cárcel de San Juan Ulua en unas condiciones pavorosas se empiezan a llevar a cabo una serie de conspiraciones en contra de la autoridad del virrey la de Querétaro es la última hubo dos anteriores 1808 y 1809 que fueron descubiertas fueron denunciadas y sus participantes fueron detenidos estos fueron encarcelados aunque se les va a soltar unos meses después bueno esto es entonces el arranque de la independencia les pongo acá Napoleón los fusiliamientos del 8 de mayo de 1808 en contra de estos rebeldes españoles en Madrid es la pintura de Goya y bueno pues aquí lo que vamos a tener es el documento de las cortes de Cádiz organizando al pueblo español a la resistencia en contra del francés y bueno para la independencia de México pues les pongo esta tabla porque va a ser la manera sintética de ver el tema sí entonces bueno vamos a ver qué está pasando en España de 1808 a 1814 pues son las cortes de Cádiz para 1812 esto es bien importante para la historia de México en 1812 se va a dar una constitución a la que van a obligar a jurarla al rey de España a Fernando VII cuando regresa al poder una constitución liberal porque el pensamiento de la ilustración en el marco filosófico es pensamiento ilustrado en la práctica ya se va a conocer como liberalismo es decir el liberalismo es la puesta en práctica de los ideales de los filósofos ilustrados y entonces en 1812 cuando el rey recupera el trono lo van a obligar a reconocer a las cortes de Cádiz como parlamento un modelo monárquico parlamentario y que jure la constitución de 1812 esto ahorita les voy a mencionar porque es importante para México y para 1814 pues el rey va a desconocer la constitución va a tratar de establecer nuevamente un modelo absolutista el virrey acá tienen el nombre de los virreyes de México hasta la culminación de la independencia hasta que llega Juan O'Donohú no como virrey sino como capitán general pero van a representar al gobierno español primero van a estar sujetos Francisco Javier Venegas va a estar sujeto a las cortes de Cádiz y ya los que siguen a la autoridad del rey el último es Francisco Novela que va a morir y luego va a llegar Juan O'Donohú como un gobierno provisional hasta que se nombre a un nuevo virrey y ahí es donde culmina la independencia de México la independencia parte de la conspiración de Querétaro la historia oficial nos pinta a la corregidora a doña Josefa Ortiz de Domínguez encerrada por el marido que es el corregidor de la ciudad de Querétaro el representante de la ley y entonces que la tiene encerrada bajo llave y que ella conspira con Hidalgo con Allende y con todos los demás la realidad se ha dicho es de que tan conspiradora ella como él o sea el corregidor está tan involucrado en esta conspiración esta conspiración pretendía iniciar el movimiento de independencia hasta el mes de octubre de 1810 sin embargo va a ser descubierta y entonces pues se tienen que anticipar las acciones ahí es donde pues supuestamente la corregidora le da el mensaje a Allende que tiene que viajar a Dolores donde está el padre Hidalgo para dar el grito de independencia el grito de independencia se da en la madrugada del 16 lo festejamos el 15 a las 11 de la noche porque un presidente de México nació el 15 de septiembre de 1830 y bueno le pareció buena onda pues empezar el festejo de la independencia el día de su cumpleaños este es Porfirio Díaz entonces por eso el grito de independencia es a las 11 de la noche del 15 de septiembre y no en la madrugada del 16 como efectivamente va a suceder esta independencia es una independencia relativa ¿cuál es el lema de Hidalgo? viva la virgen de Guadalupe muera el mal gobierno y viva Fernando VII que clase de independencia es esta en donde el grito es viva Fernando VII ¿de qué está partiendo Hidalgo? del concepto de que la soberanía de México se deposita en la corona española regresando el rey legítimo se le devuelve la soberanía de las colonias es decir desconocemos al gobierno de José Bonaparte y desconocemos la autoridad de las cortes de Cádiz para administrar el virreinato ¿por qué? porque no tiene ninguna autoridad porque nosotros dependemos de la corona y entonces así arranca la independencia en donde hay algunos militares profesionales Allende, Aldama, Jiménez que habían formado parte del ejército realista del ejército del virreinato pero se va a unir un populacho que va a ver en el movimiento la oportunidad de reivindicar el maltrato que se ha recibido de generación en generación durante 300 años se unen campesinos se unen mestizos se unen las clases bajas se unen indígenas y entonces es un movimiento de masas en donde los conflictos entre Hidalgo y Allende el comandante militar son constantes donde se toma con gran violencia por ejemplo Guanajuato y se lleva a cabo una masacre de comerciantes españoles en la Alhóndiga de Granaditas con un saqueo generalizado de la ciudad de Guadalajara que provoca gran violencia en la que se le conmina a Hidalgo que detenga a las tropas que detenga a la masa que está cometiendo toda clase de abusos y el argumento de él va a ser pues hay que darles chance porque han sido reprimidos y han sido maltratados y han sido explotados y un ejército que llega a las puertas de la Ciudad de México pero Hidalgo decide no tomar la capital va a ser derrotado en la batalla de Calderón y de ahí empieza la fuga hacia el norte importante es que en 1811 abole la esclavitud ya una esclavitud que no era muy masiva en México sin embargo antecede la declaración de independencia de los esclavos de libertad de los esclavos a Estados Unidos por más de 54 años y también abole el sistema de cascas Hidalgo y su ejército sus caudillos empiezan a dirigirse al norte pretendiendo llegar al territorio ya libre de Estados Unidos recibir ayuda recibir armamento sin embargo van a ser atrapados van a ser juzgados por la Inquisición y para 1811 es fusilado Hidalgo y los tres militares sus cabezas van a colgar de las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas la Alhóndiga era el mercado de Guanajuato van a colgar de las cuatro esquinas hasta 1821 en que termina la independencia para escarmiento de los súbditos del virreinato de lo que les espera si se levantan en contra del virrey en contra de la autoridad española la siguiente fase de la independencia va a ser la etapa más organizada esta va a ser encabezada por dos instancias la junta gubernativa de Citácuaro encabezada por Rayón y como comandante militar Morelos el padre el padre Morelos José María Morelos y Pavón la idea ya no va a ser un ejército de masas desorganizado y con violencia generalizada Morelos es un gran general la noción va a ser ir liberando los territorios que vayan capturando de los que se vayan haciendo y empezar a proclamar leyes empezar a ampliar el rango de acción empiezan en lo que sería el oeste de la capital e ir avanzando hacia está consolidando el poder de los insurgentes en las regiones que se van a ir liberando sin embargo entra en un conflicto grave con la junta gubernativa de Citácuaro porque la junta gubernativa de Citácuaro se va a constituir como el gobierno provisional de estos territorios liberados y como gobierno provisional pretende que el general esté sometido a este gobierno y entonces que sea el gobierno el que tome las decisiones y que el general las obedezca el argumento de Morelos va a ser estamos en guerra yo no me puedo esperar a una sesión de que se reúnan y que discutan estos civiles que no tienen la noción militar y estamos en guerra contra el ejército realista que está avanzando entonces no podemos perder el tiempo a que se lleven a cabo estas decisiones porque las decisiones militares se tienen que tomar al momento de los hechos y entonces va a haber un conflicto entre Morelos y Rayón Morelos va a emitir un documento que son los sentimientos de la nación que se convierten en una base para la primera constitución que se va a proclamar en México que es la constitución de Apatzingán en esta ya el lema no es una independencia temporal hasta que el rey de España llegue al poder porque Fernando VII ya retomó el poder en España porque fue obligado a jurar la constitución de Cádiz y para 1814 se desdice y abole las cortes y entonces es volver al modelo absolutista y retomar el control de España y de las colonias y entonces esta constitución que nunca se puso en práctica pero es nuestro primer marco legal lo que va a hacer es proclamar la independencia irrestricta de este territorio que todavía no se sabe muy bien cómo se va a llamar en algún momento consideran llamarlo Anahuac y entonces es la primera constitución que ya establece cómo se va a organizar el país al momento en que cobre su independencia cuál es el modelo que toma el modelo norteamericano y el modelo de la constitución norteamericana esta que sigue prosigue la guerra finalmente Morelos va a ser derrotado va a ser enjuiciado y va a ser ajusticiado en 1815 y se acaba el caudillo central que unifica y aglutina al movimiento insurgente se quedan focos de rebelión a nivel de guerra de guerrillas en diferentes regiones del país con caudillos militares para 1815-16 el nuevo virrey Ruiz de Apodaca decide conceder una ley general de amnistía y de indulto a todos aquellos insurgentes que depongan las armas y se integren a la vida regular y entonces los conflictos las confrontaciones los ataques disminuyen muchos se van a acoger a esta ley de indulto y aparentemente pues se acaba la independencia es una etapa de desorganización y de desbandada y nuevamente los sucesos del exterior van a repercutir en la historia de la independencia cuando estudiamos historia de México en la escuela o al menos cuando yo estudié historia de México primaria secundaria y prepa la visión de México es este país independiente que flota en el espacio en el cual los acontecimientos internos suceden por causas internas y no tenemos ningún vínculo con el exterior la realidad no es esa lo que sucede en el exterior nos acaba afectando y de alguna manera pues los movimientos políticos y las guerras también van a tener esta repercusión volvamos a España donde el rey abole las cortes se desvice de la jura la constitución y pretende gobernar de manera absolutista en toda Europa para esta época las ideas de la ilustración fueron diseminadas por el mismo ejército napoleónico el pensamiento liberal europeo empieza a confrontar al antiguo régimen y empiezan a exigir que haya representatividad que haya un coto al poder del rey y empieza a haber una serie de revoluciones en Europa para que triunfe el liberalismo en España en la que el monarca pretende gobernar de manera absolutista se va a organizar una revolución liberal que es la revolución de riego encabezada por jefes militares que pretenden alzar al pueblo español en contra de Fernando VII y obligarlo a reconocer las cortes de Cádiz como las cortes como el parlamento y que jure una constitución liberal y entonces hay una guerra civil en España para esta época un insurgente intelectual regiomontano que es Fraiser Bando Teresa de Mier ha viajado a Europa a buscar apoyo para la insurgencia ya estuvo en Londres y ahora está en España y en España se pone en contacto con un joven militar que además es abogado que ingresa a las filas de esta insurgencia de esta rebelión de riego en contra del rey de España y este muchacho se llama Francisco Javier Mina y entonces Fraiser Bando entra en diálogos con Mina y le dice ¿a ti qué te interesa? ¿te interesa acabar con el absolutismo del rey de España? por supuesto que sí la revolución es liberal y entonces Fraiser Bando lo convence y le dice tan bueno es que te quedes peleando en España a que vengas a América y te conviertas en la cabeza del movimiento insurgente en contra de esos mismos abusos reales en contra de ese mismo absolutismo es decir es igual una guerra en contra del rey de España y entonces logra convencer a Mina que se va a embarcar en España va a desembarcar en Tampico y durante ocho meses se convierte en la cabeza de la insurgencia y logra volver a organizar al ejército insurgente tiene varias desventajas la primera de ellas y la más notoria es bueno es español hay algún recelo y por otro lado no conoce el territorio sin embargo durante ocho meses logra encabezar la insurgencia hasta que va a ser capturado y también va a ser fusilado para Mina es pelear en contra del absolutismo del rey de España y si las ideas son liberales y es la autodeterminación del pueblo y es la voluntad popular y es el autogobierno pues cuanto mejor que sea por la independencia de un territorio español nuevamente se desbanda la guerra de independencia porque se acabó el caudillo y nuevamente los sucesos en España van a conducir a la consolidación de la independencia la revolución de Riego triunfa en 1820 y obligan a Fernando VII a jurar la constitución una constitución liberal quien se va a oponer en América quien se va a oponer en la nueva España a esta constitución y al liberalismo ahora van a ser los criollos que habían recelado de la insurgencia porque lo veían un movimiento de masas del populacho en donde llegaban a la conclusión si va a haber independencia y va a haber gobierno vamos a tener que co-gobernar con las castas y vamos a tener que co-gobernar con los indígenas y con los mulatos y con los negros y entonces habían apoyado al ejército realista pero ahora que el rey ya ha jurado la constitución que aplica la ideología liberal la ideología liberal establece que todos los hombres son iguales que no hay esclavitud que todos tienen derechos ciudadanos que se van a llevar a cabo elecciones de representantes que el poder del rey va a ser limitado que va a haber una constitución y entonces la clase criolla que había combatido en contra de los insurgentes antes de que estas leyes se impongan en la nueva España como Colombia de la corona deciden unirse con los insurgentes consolidar la independencia y quedarse con las riendas del poder que había sido la ambición criolla desde el siglo XVI y ahí tenemos la conspiración de la profesa con Iturbide y tenemos aún de Antonio López de Santa Ana que había sido realista y ahora se le une y este abrazo de Acatempan con el que es en este momento el líder de la insurgencia que es Vicente Guerrero y los tratados de Iguala y los tratados de Córdoba cuando finalmente Juan Odonojú desembarca y cuando desembarca le traen como un hecho somos un país independiente no dependemos de España vamos a tener autogobierno y de esta manera el 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante de las tres garantías con una bandera verde blanca y roja entra triunfante a la Ciudad de México y terminan los 11 años de guerra de independencia que se dividieron en cuatro etapas y entonces aquí esta paradoja de por qué los criollos consolidan la independencia ya no es tan paradójica si vemos los sucesos en España y el riesgo que corrían en sus bienes en su control político pues finalmente deciden adelantarse a que estas leyes se impongan y proclamar la independencia se va a establecer una junta de regencia en la que el mismo Juan Odo Noju va a participar luego va a ser sancionado en España por esto por haber reconocido la independencia y haber participado en la regencia y el modelo que se propone no es una república lo que se va a proponer es una monarquía la tradición de México ha sido gobernarse por una monarquía o el emperador azteca o el rey gobernando a través del virrey y entonces lo natural es que haya una monarquía por eso este gobierno provisional se le va a dar el nombre de regencia y entonces la idea lo que se había puesto en los tratados de Córdoba era ofrecer la corona de México primero a un príncipe español es decir que el rey de España nombre no al infante heredero del trono de España sino que nombre al segundón como rey de México y de esta manera que haya una normalización a lo que el territorio está acostumbrado por supuesto que España no reconoce la independencia para nada mucho menos va a mandar a un príncipe de España a gobernar este territorio lo que va a pretender es reconquistar como efectivamente lo va a hacer en 1827 va a haber una intentona de reconquista que va a fracasar pero entonces la regencia pone en tanto primero se le ofrece la corona a un príncipe español pero si este príncipe no la acepta pues se tendrá que buscar otro candidato y entonces consolidada la independencia con un movimiento populista finalmente quien va a ser coronado emperador de México es un príncipe nacional un criollo que es Agustín de Iturbide que va a gobernar año y medio como emperador y este gobierno va a ser un gran fracaso después de este emperador lo que se va a establecer es un gobierno republicano este es el mapa de México independiente abarca este territorio inmenso llega pues a lo que serían los límites con Oregon la parte de las planicies norteamericanas el territorio de Texas y esto es lo que se va a constituir en el imperio mexicano y tienen ustedes la bandera imperial en la época de Agustín de Iturbide ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema de la independencia? ¿cuál es el problema de la gobernabilidad? Edmundo Gorman Edmundo Gorman este historiador muy reconocido pues va a empezar a considerar si México estaba maduro para la independencia si verdaderamente había un proyecto de nación sólido que pudiera implementarse ganando la guerra vean la diferencia con el modelo norteamericano y con el modelo en México para 1783 se ganó la guerra de independencia de las 13 colonias se organizaron de inmediato en este modelo muy laxo que se llamaba artículos de la confederación antes de ocho años ya se dieron cuenta de su debilidad y deciden cambiar el modelo político a una república que se ha mantenido tal cual es el mismo modelo de 1791 al 2015 no ha habido ningún cambio en su ejercicio del poder acá no hay una definición hay varias alternativas ahorita las vamos a ver y entonces pues hay las pugnas ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a hacer una monarquía? ¿vamos a hacer una república? ¿qué clase de república? ¿qué instancias? los modelos son estos una monarquía primero con un príncipe nacional ahí tienen ustedes un cuadro de Iturbide o una república con dos vertientes una república federal a la manera norteamericana donde el país está dividido en estados cada estado con gran autonomía con su propio gobernador y con su propio congreso y con sus propias leyes internas una república donde el poder federal está dividido en tres esferas poder ejecutivo legislativo y judicial un modelo en que cada estado va a tener su propia constitución o un modelo centralista una vez que acaba el imperio napoleónico 1815 Francia se va a organizar va a mantener una monarquía va a haber dos reyes más de la casa de la casa Borbón y luego se va a acabar organizando en una república y luego finalmente va a haber otro emperador que es Napoleón III pero Francia se organiza como una república central hasta la fecha el gobierno está en París con una asamblea nacional con representación de todas las de todas las provincias incluyendo aquellas de ultramar pero no hay estados independientes son departamentos cada departamento está administrado por autoridades locales al nivel casi casi de una intendencia pero no tienen su propia constitución y no tienen su propio congreso es un modelo centralista donde en la capital en el gobierno central está aglutinado todo el poder y todas las instancias del gobierno estas son las dos alternativas y México en el siglo XIX se va a debatir entre estos tres modelos el primer intento es la monarquía con Agustín de Iturbide que va a fracasar y luego empieza una pugna hasta 1867 entre una república federal o una república central esto va a desgarrar al país lo va a desgarrar en azonadas en guerras civiles en golpes de estado en el lapso de 40 años nosotros nos acordamos de los presidentes más renombrados vamos a hablar de Guadalupe Victoria vamos a hablar de Vicente Guerrero vamos a hablar de la era de Santa Ana vamos a hablar de Comón Ford hubo 40 presidentes algunos gobernaron dos semanas algunos repitieron en el poder es decir es una crisis política gravísima gravísima que finalmente se va a acabar resolviendo hasta 1867 con Benito Juárez y el triunfo sobre Maximiliano donde la alternativa centralista va a quedar cancelada al menos en el papel y por supuesto que va a haber partidos políticos primero se organizan las fuerzas políticas a la manera de las logias mazónicas porque son los marcos de referencia del momento la logia yorkina y la logia escocesa pero luego para partir de 1840 ya surgen como partidos políticos el partido liberal que va a estar dividido en dos vertientes el partido liberal moderado que su esencia va a ser república federal constitucional con división de poderes pero con exclusividad de la religión católica puesto que el país es católico y el modelo liberal radical que va a establecer lo mismo república federal constitucional con separación de poderes pero además con libertad de cultos puesto que la religión es un asunto de la esfera privada y no de la esfera pública este es el partido liberal y el partido conservador con su vertiente más reaccionaria que es monárquico un partido monárquico que a partir de 1840 va a buscar que haya un emperador un rey gobernando a México para evitar que el país desaparezca ahorita vamos a hablar de sus argumentos y el partido conservador que pretende que sea una república central en donde no haya libertad de cultos pero una administración centralizada con un poder conservador superior que sea el asesor del presidente y estos dos modelos con sus dos extremos es lo que va a estar debatiéndose hasta 1867 entonces ya se pueden imaginar el caos interno voy a mencionar la cuestión económica porque esto va a estar prevaleciente en México no se alcanza a ver ¿verdad? bueno no es grave porque finalmente es un caos económico toda esa brillantez toda esa productividad de la época de la colonia toda esa explotación de minas se termina con la guerra de independencia el país queda devastado lo primero que va a hacer el gobierno de Agustín de Iturbide es contratar una deuda externa y préstamos para poder solventar la reconstrucción del país esta deuda va a ser impagable por la crisis interna con guerra civil azonada tras azonada confrontación de facciones no hay productividad hubo un ministro de hacienda brillantísimo por parte del partido conservador que fue Lucas Alamán con todo un programa de recuperación económica que no se pudo implementar porque para implementarse el país necesita tranquilidad y orden para que necesita tranquilidad y orden para atraer inversionistas para atraer inversionistas tiene que haber un gobierno fuerte que asegure la inversión pero no hay inversionistas porque el país está en caos y entonces esta deuda se va a seguir contratando pero llega el punto en que el país no puede pagar ni los intereses México va a saldar por primera vez esta deuda que va a arrastrar desde 1822 70 años después hasta 1892 con el régimen porfiriano en que se va a pagar la deuda externa y va a haber un superávit de 2 millones de pesos y para 1795 ya va a haber un superávit de 5 millones de pesos de la época es decir en 70 años México no puede pagar sus compromisos internacionales y esto por supuesto que va a justificar la intervención francesa que va a hacer vamos a ir a México a cobrarnos a la mala el adeudo que tiene lo que va a pretender hacer Napoleón III es ocupar la aduana de México y cobrarse la deuda y además arrancarle a México una parte de su territorio que es el estado de Sonora y con esto saldar la deuda entonces la convención de Londres que va a acabar trayendo al ejército francés a México es eso ¿cómo le hacemos para que México pague sus compromisos económicos? España va a estar reclamando la indemnización de los bienes españoles que fueron destruidos en la guerra de independencia Francia va a reclamar los préstamos de la banca francesa pero además los daños que va a sufrir un pastelero francés en una de las sazonadas en la Ciudad de México de 1827-28 uno se preguntaría pues de que eran los pasteles ¿verdad? para que el adeudo llegara a alcanzar hasta 60 mil pesos oro de la época y bueno por supuesto que Inglaterra pues tiene la banca inglesa y particulares le han prestado y han invertido en el gobierno mexicano y van a pretender que se les pague y el país no puede pagar y esta tabla pues es lo que les dice el primer préstamo extranjero es de 8 millones de pesos oro en la época bueno pues se van a acabar convirtiendo en una deuda inmensa que finalmente la va a acabar pagando el gobierno de Porfirio Díaz se va a contratar deuda con la banca privada europea se va a se va a tratar de atraer capital extranjero en Europa es la época del capitalismo de este capitalismo inversionista capitalismo financiero que está buscando en dónde invertir en dónde desarrollar ferrocarriles etcétera etcétera pero pues en México esto no es posible porque no hay ninguna garantía de la seguridad para esta inversión y bueno estas dos corrientes monarquismo republicanismo pues van a luchar todo el siglo XIX y bueno pues la dicotomía ya está planteada desde la época de la insurgencia tengo acá esta cita de Edmundo Gorman las primeras cuatro décadas de la vida independiente fueron un triste rosario de azonadas cuartelazos rebeliones planes políticos y cartas constitutivas constitución federal de 1814 que no se puede aplicar porque estamos en guerra constitución liberal federalista de 1824 que va a ser revocada por la conocida como las siete leyes de 1833 que cambian el modelo político de república federal a república central es Antonio López de Santa Ana luego las leyes orgánicas de 1843 luego la constitución liberal de 1857 que firmalmente va a ser sustituida por la constitución revolucionaria de 1917 esas son las cartas que van a reglamentar la vida del país en la teoría en el papel república federal gobiernos estatales con gran autonomía la práctica va a acabar siendo otra cosa porque por las mismas circunstancias internas del país no quiero que los lean pero quiero poner en la lista de todos los presidentes de México de 1823 a 1860 o sea es una bonita lista que afortunadamente no nos los pusieron en el examen de historia de memoria como se llamaba y cuántos cuántos días gobernó cada uno de ellos porque vamos a tener algunos que gobernaron dos semanas algunos menos de dos semanas pero pues estos son todos los presidentes de México en esta época el personaje que va a destacar es Antonio López de Santana gran general gran estratega como político muy deficiente cuando había que tomar decisiones le deja el puesto a su vicepresidente y se va a la campaña militar o se retira a su rancho en Veracruz y bueno pues con él es una era que va a arrancar de 1833 hasta 1854 con bastantes vaivenes políticos en este conflicto de no definición o cambio de definición se va a dar la pérdida del territorio norteño de Texas me voy a ir atrás en la historia Texas el nombre lo dice son las Texas de una casa es el alero es la parte más alta de la nueva España era un territorio abierto indómito si el noreste es indómito si aquí hay guerra viva en contra del Chichimeca hasta 1889 pues Texas está igual es decir son grupos indígenas aborígenes seminómadas que están moviéndose conforme se mueven los bisontes que cazan y que están asolando los poblamientos novohispanos se habían llevado a cabo poblamientos y presidios que dependían de las misiones franciscanas en Zacatecas hay cuatro de ellos establecidos en San Antonio Béjar que eran pues construcciones fortificadas donde hay una capilla donde van a estar los sacerdotes y donde se pretende convertir a los aborígenes pero bueno pues son medidas defensivas porque sufren el ataque constante contradictoriamente siendo un estado católico hija primogénita de la iglesia católica que no permite la llegada de ninguna otra de ninguna otra práctica religiosa y combate a los anglicanos y los manda a los piratas que captura a la inquisición el gobierno español va a permitir que al territorio de Texas entren colonos de los recién independizados Estados Unidos para que se establezcan colonicen y logren doblegar al aborigen estos colonos no son católicos son protestantes y el gobierno español les va a permitir su entrada en la medida en que combatan a los indios cuando se da la independencia de México prosigue la entrada de colonos norteamericanos protestantes que inclusive abolida en México la esclavitud se les permite que entren al territorio con sus esclavos negros ¿cuál es la condición? combate al indio pacifica la región en la medida que el modelo es federal y los estados gozan de gran autonomía no hay ningún problema con los colonos norteamericanos prácticamente se pueden autogobernar en la medida en que respecten el pacto federal pero el país está hundido en este caos y para 1833 el gobierno de Santa Ana cambia de giro llegó al poder como presidente de una república federal prácticamente se da un autogolpe de estado y se convierte en una república central con un poder superior del presidente con un consejo supremo conservador que lo va a aconsejar y cambia la constitución ¿qué quiere decir? cambia las reglas del juego ya no hay estados soberanos ahora son departamentos controlados por la autoridad central tres estados se van a levantar en armas Zacatecas Yucatán y Texas dos van a ser reprimidos y contenidos dentro del pacto dentro del pacto nacional Zacatecas y Yucatán de ahí vamos a hablar de la hermana república de Yucatán levantisca e independista porque aquí arranca el problema pero con los texanos no van a poder y entonces está ya la guerra de Texas acá está la declaración del pueblo de Texas de sus habitantes que van a decir que el gobierno es injusto que ha cambiado las reglas del juego y que se quieren constituir en una república independiente no sólo hay colonos norteamericanos también hay colonos mexicanos que han ido a vivir a Texas Lorenzo de Zavala es uno de ellos finalmente estalla la guerra ustedes ya saben los vericuetos y cómo Santa Ana el ejército mexicano va a sitiar el álamo y finalmente cómo capturan a Santa Ana después de la batalla de San Jacinto que él trata de escapar disfrazado de campesino y bueno cae en manos de los rebeldes y estos rebeldes por supuesto que le ponen un precio a la libertad a la vida y a la libertad del presidente de México ¿cuál es? pues tienes que reconocer la independencia y se constituyen como en algún momento se van a llamar la república del río la república de Texas o la república del río grande quiero que vean la frontera la frontera no es el río bravo la frontera es el río Nueces y hasta ahí entonces esto que está coloreado de un color rosa más oscuro se acaba de independizar de México este territorio se va a mantener como una república independiente hasta 1845 en que van a entrar a formar parte de la unión americana como el estado número 28 el gobierno mexicano no reconoce esta incorporación de Texas a los Estados Unidos va a considerar que es todavía mexicano y que México tiene el derecho de recuperarla y entonces esta es la primera gran pérdida territorial que el país va a sufrir culturalmente son parte de la misma región son parte de la región noreste todavía mantenemos los vínculos con Texas la lengua las costumbres los usos es decir era territorialmente parte del original Nuevo Reino de León y luego había sido parte del estado de Coahuila entonces bueno el vínculo cultural se mantiene no así el vínculo político esto es parte de los Estados Unidos estos avatares prosiguen o sea los años 30 y los años 40 son caóticos hay elecciones sale Santa Ana vuelve a haber un golpe de estado regresa Santa Ana hay otro golpe de estado sale Santa Ana para 1845 la República de Texas ya es norteamericana el presidente de los Estados Unidos en este momento es James Polk y ya tiene noticias que en la costa oeste hay yacimientos auríferos están llegando a partir de 1842 millones de inmigrantes a los Estados Unidos huyendo de las terribles condiciones en Europa en 1842 estalló una epidemia de la papa en Irlanda que es la papa americana se había convertido en la base de la alimentación de la gente pobre en Europa es decir la gastronomía de Irlanda de Inglaterra de Polonia de Alemania y de Rusia se basa en la papa y hay una enfermedad de la papa una epidemia que empieza a provocar que no haya cosechas en el lapso de pocos años murieron 4 millones de irlandeses de hambre y entonces con este territorio inmenso los Estados Unidos han avanzado de las 13 colonias ya conquistaron el Valle del Ohio ya incorporaron la Luisiana a partir de 1845 las grandes llanuras de Texas pues hay lugar para recibir inmigrantes y entonces ha abierto sus puertas a la inmigración y millones de europeos por diferentes razones ven en Estados Unidos la panacea modelo republicano liberal con libertad de cultos con garantías individuales con derechos ciudadanos con un proceso inmediato de americanización y entonces empiezan a verterse del viejo continente millones de personas al nuevo continente y los reciben los Estados Unidos con varias condiciones primero respetas la ley segundo aprendes a hablar inglés y tercero vas a poblar no la costa de Nueva Inglaterra te vas a ir a poblar los territorios que hemos adquirido que están vacíos de pobladores blancos que están asolados por las tribas de Comanches de Apaches de Sioux tienes que conquistar hacia el oeste y ahí vas a poderte establecer te vamos a dar tierras te vamos a dar agua pero te tienes que meter al territorio y empiezan a llegar millones entonces se conjuntan varios factores primero la llegada de los inmigrantes segundo los territorios inmensos que hay que poblar tercero la fama de que en la costa occidental hay yacimientos de oro y luego esta ideología que se conoce como el destino manifiesto que a los americanos a los estadounidenses les establece que el destino de los Estados Unidos para su grandeza es ocupar su espacio territorial continental de costa a costa es decir llegar hasta el Pacífico había pesquerías rusas en Oregón y en este momento Alaska es de Rusia imagínense para la guerra fría el drama para los rusos de que le vendieron a los Estados Unidos la península de Alaska pero en fin entonces Polk empieza a hacerle quiere hacerle ofertas al gobierno mexicano al gobierno de Santa Ana para la compra del territorio del norte México no ha reconocido la independencia de Texas no está presentando notas diplomáticas reclamando que Texas se convirtió en estado norteamericano y lo que decide el gobierno mexicano es no recibir al embajador de los Estados Unidos para que no haga su oferta de compra entonces el embajador se la pasa pidiendo audiencia que no se le va a conceder finalmente el mismo Polk va a precipitar lo que la misma historiografía norteamericana considera una de las guerras más injustas hay una guarnición mexicana cuidando la costa sureña del río Nueces que es la frontera con Texas hay una guarnición norteamericana en la ribera norte el río es un riachuelo si ustedes han ido a San Antonio han ido a Houston lo han atravesado en un puente que no llega a tener ni 500 metros ni 200 metros o sea es un riachuelo pero bueno ahí están las tropas de los dos países en la noche hay una escaramuza en que las tropas norteamericanas atacan a la guarnición mexicana como represalia ya está saliendo la noche para la madrugada los soldados mexicanos repelen la agresión y cruzan el riachuelo y entonces Polk se va a presentar ante el congreso norteamericano que se había opuesto a declararle la guerra a México decían no hay causa bélica porque ahí te quieres apoderar de los territorios a la mala no hay ninguna razón para irnos a la guerra contra México pero ya con el ataque de la guarnición mexicana cruzando el río Nueces que es la frontera el argumento de Polk es el ejército mexicano está invadiendo los Estados Unidos el modelo político norteamericano tiene una tiene una concesión al poder del presidente que está muy limitado por el ley legislativo y el judicial que se llama Fast Track así es como se firmó el tratado de libre comercio en Fast Track y entonces en este Fast Track es decir el argumento de Polk es no tenemos tiempo para que el congreso delibere si le declaramos la guerra o no le declaramos la guerra los mexicanos ya atacaron los Estados Unidos y entonces se toma la decisión de declarar la guerra contra México una guerra que va a durar dos años su 250 aniversario Monterrey lo va a pasar sitiado por el ejército de Taylor para septiembre de 1847 están en la capital es la hazaña de los niños héroes Santa Ana que estaba en el exilio estaba en Cuba regresa para una defensa heroica a la batalla de la angostura pero el país está quebrado el ejército no recibe sueldos la iglesia no quiere dar sus bienes hay una revuelta interna que se conoce como la revuelta de los polcos en contra del gobierno central y el gobierno americano le destina un presupuesto de más de 100 mil dólares al ejército norteamericano entrenado abastecido con armas con generales y entonces esta es la desventaja el país cae en manos de los norteamericanos se lleva a cabo la invasión a través de Veracruz y se va a marchar a la ciudad de México y luego por supuesto se van a firmar los acuerdos de paz eso que está a su izquierda era nuestro territorio esto que está a la derecha pues son los estados de la unión americana que se van a formar en el territorio perdido los norteamericanos lo van a llamar la cesión mexicana les cedimos el territorio Arizona California Nevada Utah Nuevo México partes de Colorado Wyoming Kansas y Oklahoma se perdió el 55% del territorio nacional más de 2 millones 100 mil kilómetros cuadrados para no decir que es despojo el gobierno americano le va a pagar a México 15 millones de dólares la paridad del peso con el dólar aquel entonces es uno a uno porque la base del sistema monetario es el oro entonces recibimos 15 millones de dólares por el territorio del norte no todo llegó al estado no todo llegó al erario no me pregunten por qué y esto si quiere al final si quiere al final para no para acabar con el tema pero acuérdese de lo que me iba a decir esto va a generar una relación muy particular con Estados Unidos se admira el modelo americano era el hermano mayor de las Américas su modelo político su modelo económico México miraba hacia los Estados Unidos esta guerra es un desastre para México la pérdida de la inocencia el país está desunido el país está disgregando esto es una lección para México en 1861 que se va a dar la invasión francesa las condiciones de México son muy diferentes el gobierno mexicano aprende que tiene que unificar a la nación para 1853 el himno nacional ¿cómo empieza? mexicanos al grito de guerra el acero la espada aprestad y el bridón y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón piensa o patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio es decir hay que defender la integridad nacional número uno empieza todo un programa nacional de identidad nacional no regional los mexicanos unidos la creación de un ejército que pueda hacerle frente pero lo más importante se va a aprender que la relación con Estados Unidos debe de ser a través de la diplomacia México no se puede arriesgar a una relación armada con Estados Unidos no importa que tan graves sean las condiciones hoy en día la agenda binacional se maneja departamentalizada no como un bloque la relación México-Estados Unidos está dividida migración comercio narcotráfico lo que ustedes quieran y cada asunto tiene su comisión y se trata de resolver de manera diplomática aunque tome el tiempo pero no empaquete y no correr el riesgo de una nueva guerra cuando viene el francés el grueso del país está unido en contra de la intervención francesa ya luego van a seguir los programas de civismo para enfatizar el nacionalismo mexicano y superar las diferencias regionales ahora otra cosa aquí importante es que lo ven ustedes en el mapa de la derecha una región que está pintada de anaranjado en la frontera de México con Estados Unidos esto es el territorio de la Mesilla se estableció que el río es el límite cambió el curso del río este territorio quedó del lado norteamericano y desde la época de Don Porfirio va a empezar la negociación para recuperarlo finalmente México recupera la Mesilla casi 100 años después en la época de Gustavo Díaz Ordaz entonces durante bueno fueron 80 años de negociación entonces con esta negociación de 80 años es decir transgeneracional finalmente México recuperó lo que cambió con el curso del río es decir esta relación diplomática dialogada con el gobierno norteamericano y no el riesgo y bueno la pregunta de por qué se quedaron con esos territorios y habían tomado hasta la capital y no avanzaron hasta ¿qué puede decir uno? San Luis Potosí porque no les interesó pues se quedaron con los territorios despoblados donde había población aborigen pero no había población mexicana que hubiera el argumento en aquella época los criterios que prevalecen son las teorías de la ciencia pseudo-racial entonces las ideas de incompatibilidad no adaptabilidad no asimilación y la política contra el aborigen va a ser de exterminio lo que se acuerdan de la conquista del oeste como es el precio por la cabeza de los indios y entonces ese de exterminio no es de incorporarlos porque los consideran no incorporables entonces bueno pues deciden se quedan con lo que está más despoblado de población mexicana que son estos territorios bueno con esta guerra con esta guerra vuelve al poder Antonio López de Santa Ana finalmente para 1853 se va a dar un golpe de estado la revolución de Ayutla encabezada por el general Juan Álvarez arranca en Guerrero esto acaba con la República Central abole las leyes de 1833 y de 1843 trae al poder a los liberales y se establece una república federal encabezada por Ignacio Comón Ford quien luego va a renunciar y el presidente de la Suprema Corte de Justicia que es el licenciado es un civil en esta época de caudillos militares es un civil el licenciado Benito Juárez va a quedar como presidente de México y luego cuando se lleva a cabo el proceso electoral va a ganar las elecciones es presidente constitucional acá empieza un proyecto que es la aplicación del programa liberal clásico europeo para la reconstrucción del país es decir primero es una república federal nuevamente los estados recuperan soberanía autoridades locales gobernadores y congresos locales en segundo lugar se pretende atraer capital extranjero el modelo capitalista inversionista en tercer lugar la aplicación de la ideología liberal implica separación iglesia estado considerando que los bienes de la iglesia están en manos muertas es decir la iglesia no es agricultora la iglesia no es empresaria y tomando en cuenta las bases del capitalismo de la propiedad privada el gobierno va a decidir expropiar y quitar sus tierras que se consideran de manos muertas expropiarla y llevar a cabo un reparto a particulares es decir títulos de propiedad a los individuos que trabajan la tierra con el concepto del capitalismo clásico de que el propietario se va a preocupar por su posesión y va a invertir en ella y la va a trabajar y la va a capitalizar y por lo tanto la va a hacer productiva esto está muy bien para un país como Inglaterra en donde finalmente este proceso de privatización de las tierras lo que provocó fue que una inmigración de campesinos que fueron reemplazados por maquinarias que se convirtieron en proletariado para nutrir las fábricas a través de la revolución industrial pero acá esto va a conducir a propietarios paupérrimos que van a vender sus propiedades y empieza a surgir el fenómeno del latifundismo que va a ser característico de la época de don Porfirio es decir este concepto de que la tierra tiene que tener a un propietario que se va a hacer cargo de ella pero no hay límites a la extensión de la tierra entonces los que deberían de haber sido pequeños propietarios se van a acabar convirtiendo en jornaleros de estas propiedades por otro lado pues le quitan los bienes a la iglesia pero le quitan el control de la población que la iglesia había ejercido desde la época de la colonia el registro que se hacía de nacimientos matrimonios y de funciones era a través del registro parroquial se va a establecer el registro civil es decir se le quita ese control de la población al clero para que pase a manos del estado también empieza el concepto de que la educación debe de ser laica está el debate entre los mismos liberales libertad de cultos no libertad de cultos sin embargo la iglesia cumple con una función educativa muy importante que el mismo estado a pesar de que haya traído los programas pedagógicos más avanzados de la época la escuela lancasteriana y los conceptos del positivismo pues finalmente no acaban de arraigar y se le genera a este gobierno pues una pugna importante ahora porque es la contraposición de la iglesia de la clase alta de la pequeña de la pequeña oligarquía que hay en México pues en contra de todas estas medidas para 1856 se va a convocar a un congreso constituyente para dar una nueva carta magna al país que va a acabar siendo la constitución federal proclamada promulgada el 5 de febrero de 1857 es una constitución de corte liberal establece a México como una república federal constitucional con división de poderes con presidente y vicepresidente bicameral pero en lo que no logran convencer a los moderados del partido liberal es la libertad de cultos para atraer capital extranjero para atraer inmigrantes que se están vaciando a los Estados Unidos y están convirtiendo al país en una potencia industrial se necesita atraer inversionistas y se tiene que atraer a empresarios que tengan tecnología y que tengan conocimiento y el argumento de los liberales radicales va a ser si proclamas libertad de cultos puedes traer inversionistas y empresarios alemanes ingleses no nada más los países no industrializados de Europa eran España Italia y Portugal y Francia que tampoco ha completado su revolución industrial pero la idea es atraer lo que está atrayendo Estados Unidos o en su momento también está atrayendo Brasil ¿por qué? porque hay libertad de cultos sin embargo el peso de los moderados va a ser no libertad de cultos finalmente esto se va a modificar a partir de 1860 esto es entonces el triunfo del partido liberal en contra de este triunfo liberal está el partido conservador y el partido conservador con las elecciones de 1858 donde Benito Juárez ahora es presidente constitucional lo van a desconocer y van a nombrar a su propio presidente que es Félix Zuluaga y entonces de inmediato está ya una nueva guerra civil que se conoce como la guerra de reforma va a durar de 1858 a 1861 en la que conservadores y liberales están al pie de guerra que atractivo es para el país que atractivo es el país para atraer una inversión extranjera para capitalizarlo para pagar una deuda que se arrastra desde 1822 y que ha sido impagable y esos 15 millones de dólares que recibió México en 1848 se han desvanecido al erario llegaron 3 millones y entonces pretendiendo cómo se va a pagar si el país se está desgarrando nuevamente hay dos presidentes cada uno con sus hombres lidiados en una guerra y mientras tanto el partido reaccionario el factor la facción más reaccionaria del partido conservador que es un minúsculo partido monárquico están viendo con horror cómo se está desgarrando el país su argumento es ya perdimos la mitad del territorio nacional hay una nueva guerra civil el país nunca va a levantar cabeza va a caer víctima de cualquiera que lo quiera conquistar que necesitamos para salir de este terrible bache necesitamos un gobierno fuerte de alguien capacitado para gobernar y no un improvisado y no un ambicioso y no un caudillo y la gente educada para gobernar es educada desde la cuna y entonces desde 1840 han ido peregrinando por las cortes europeas buscando el apoyo de un país para traer un príncipe extranjero porque el príncipe nacional fue un fracaso de repente camarada de armas compañero de borracheras don Agustín de Iturbide ahora es su alteza serenísima fue un fracaso necesitamos a un príncipe de sangre real y han ido de corte en corte claro que hay varios impedimentos tiene que ser católico entonces no podemos recurrir al gobierno inglés son anglicanos ni podemos ir a Suecia ni podemos ir a alguno de los principados alemanes no podemos ir a Prusia tiene que ser católico ¿qué casas reales hay que sean católicas en Europa en este momento? está la de España pero los españoles fueron nuestros dueños lo van a ver como reconquista volvemos a caer en manos del tirano los españoles descartados ¿quiénes nos quedan? en ese momento ha tomado el emperador de Francia es un sobrino de Napoleón Napoleón III y está casado con una aristócrata española que se llama Eugenia de Montijo y entonces Eugenia de Montijo recibe a esta delegación de ilustres mexicanos que vienen con la propuesta que Francia apoye el proyecto monárquico en México y han ido pues con muchos muy buenos argumentos para Eugenia esto es importante y es española es de alguna manera pues una presencia de España y la importancia de España para rescatar a este país hijo que está en ruinas y le va a presentar el proyecto al marido a Napoleón y Napoleón lo va a ver con buenos ojos su candidato desgraciadamente no es francés su candidato es un príncipe católico de la dinastía más antigua que ha gobernado Europa por casi 800 años que es la casa de Habsburgo y entonces va a proponer como candidato al segundón al hermano segundo del emperador Francisco José que se llama Maximiliano Fernando casado con una princesa belga jovencita que se llama Carlota y entonces Napoleón va a empezar a tramitar con la corte austriaca la posibilidad de que Maximiliano entonces gobernador de lo que es el Trieste y la costa de Dalmacia pues para que este Maximiliano se venga a México a rescatar al país para para esta época en que el partido monárquico está haciendo sus gestiones en Europa en 1860 los países acreedores de México se van a reunir en Londres son España Francia e Inglaterra y deciden unirse y reclamarle al gobierno de Juárez el pago de la inmensa deuda externa y mandan ejército y mandan a sus representantes Juárez va a mandar a un representante a recibirlos en Veracruz el argumento de Juárez es contundente el país está quebrado de dónde quieren que les pague denos una moratoria controlando el país derrotando al partido conservador atrayendo el capital extranjero privatizando las tierras se les va a pagar el adeudo denos una moratoria ya hemos perdido la mitad del territorio nacional el país está hundiéndose Inglaterra y España van a estar de acuerdo pero el plan de Napoleón es otro es plena era de imperialismo el mundo se lo están repartiendo las potencias europeas particularmente Inglaterra es la dueña de los mares ya tiene en este momento sigue siendo dueña del Canadá y es dueña de Australia y de Nueva Zelanda y de la India y de Birmania ya tiene posiciones en China y la mitad de África está en sus manos y Francia compite en esta carrera imperial Francia tiene pocas colonias y además pues considera de que México ocupa un lugar estratégico y que bueno pues sería conveniente tener una presencia en América en este momento se da una coyuntura nuevamente internacional que va a permitir la intervención francesa que es la guerra civil de los estados del norte y los estados del sur en Estados Unidos la guerra de secesión en donde el norte es el presidente Lincoln y los estados de la confederación del sur se han levantado en armas para independizarse porque no quieren que se abola la esclavitud y Estados Unidos está involucrado en un asunto interno esto quiere decir que no pueden aplicar la doctrina Monroe de 1823 que dice que América para los americanos digo lo suficientemente ambigua para que no especifique que americanos y que América ¿verdad? pero acá el argumento de la doctrina Monroe es nuestros padres fundadores abandonaron el viejo continente para establecerse en América y así como Estados Unidos no interviene en los asuntos europeos las naciones europeas no pueden intervenir en los asuntos del continente americano no en los asuntos de los Estados Unidos sino en los asuntos del continente americano ya habían logrado echar para afuera un intento de Inglaterra de tener una presencia en Chile y en Argentina pero en este momento de guerra civil Estados Unidos no puede implementar ninguna medida que impida a los franceses entrar a México y entonces en 1861 el ejército francés invade el país esto termina con la guerra de reforma los conservadores van a apoyar al ejército invasor y Benito Juárez empieza con la resistencia en una guerra sin cuartel que lo va a llevar de la Ciudad de México a Veracruz de Veracruz a San Luis Potosí de San Luis Potosí a Saltillo de Saltillo a Monterrey de Monterrey a Chihuahua encabezando el esfuerzo de resistencia pidiendo ayuda comprando armas a los Estados Unidos inclusive mandando a su propia familia a Estados Unidos y entonces la resistencia del gobierno de Juárez va a ser constante aquí destaca la figura de un muchachito del que había sido un muchachito de 16 años que había tratado de alistarse como voluntario en la guerra contra Estados Unidos en 1846 y que ahora es un militar con una gran visión y un gran arrojo que es Porfirio Díaz Porfirio Díaz va a llevar a cabo la defensa de Puebla la defensa de Oaxaca y va a estar en pie de guerra en contra de los franceses dos veces fue capturado en la segunda vez lo quieren mandar a Francia para sacarlo del liderazgo que tiene México se les va a lograr escabullir entonces Porfirio Díaz y otros militares están encabezando la guerra Juárez es el presidente constitucional y una vez que toman la Ciudad de México el ejército de intervención va a traer va a garantizar la llegada del emperador ¿Quién es este emperador? ¿Quién es este Maximiliano? Maximiliano es un es un hombre que en esta época tiene 34 años de edad nacido en Casa Real era el seguro en caso de que algo le pasara al heredero que es Francisco José pues hay otro príncipe con la misma educación con la misma preparación para ser el emperador del imperio austriaco en este momento ya es imperio austro-húngaro entonces Maximiliano es la figura idónea para el partido monárquico y para Napoleón III pero Maximiliano tiene un pequeño defecto que sus patrocinadores no ven que es liberal es liberal y está de acuerdo con el liberalismo es el dolor de cabeza de su hermano en Austria él habla de refrendo habla de que sea un gobierno monárquico constitucional y habla de derechos de ciudadanía para Francisco José Maximiliano es un dolor de cabeza lo tiene en Miramar ahí alejado de la corte que no haga mucho ruido cuando recibe la delegación mexicana ofreciéndole la corona de México pone varias condiciones la primera la firma de 100 mil notables mexicanos que están de acuerdo en que haya un emperador austriaco en México segundo a los dos años llevar a cabo un plebiscito para que la población mexicana vote si está de acuerdo con el modelo imperial y que le dicen los monarquistas claro que sí su majestad ningún problema quiere 100 mil firmas le traeremos si quiere hasta 200 mil por supuesto que se las apañaron en el trayecto en el Novara hacia su nueva casa pues visita al papa que le dice el papa como hijo de la iglesia tú tienes una obligación que es abolir revocar las leyes de reforma de Juárez y devolverle a la iglesia sus bienes y nada de que el país va a tener libertad de cultos es una nación católica que le dice Maximiliano por supuesto que sí Maximiliano llegó a México en 1864 esperaba una recepción tumultuaria en el puerto de Veracruz el día es lúgubre triste lloviendo no hay nadie para recibirlo lo trasladan por carretera porque no hay trenes a la Ciudad de México el castillo de Chapultepec residencia de los virreyes no está listo va a pasar la noche en el Palacio Nacional lo que hoy en día es el Palacio Nacional en Catres no en una alcoba con docel sino en Catres se van a quejar de que las chinches los picotearon en la noche y llega a convertirse en el emperador genuinamente adopta a México como su patria y adopta a los mexicanos como su pueblo genuinamente y por supuesto que de inmediato entre en conflicto primero desde el Novara antes de desembarcar le mando una carta a Juárez diciéndole comparto con ustedes la ideología liberal somos del mismo bando los dos queremos la grandeza de México lo invito a que sea parte de mi gobierno por su experiencia por su trayectoria podemos gobernar juntos que le contesta Juárez eres espurio vienes ilegalmente apoyado por un ejército que nos ha hecho la guerra y ha tomado el país nadie te pidió que vengas yo soy el presidente constitucional y no te escribo una carta más larga porque mi deber es defender a la nación y no puedo perder el tiempo en misivas yo tengo que organizar mi ejército para combatirte entonces primero pretendió ganarse a los liberales claro que no se los ganó lo van a ver como un invasor segundo tiene la misión de abolir las leyes de reforma pero ya una vez en México dice no solo no las abolo estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo rompe de inmediato con el representante de la iglesia que es el arzobispo la bastida luego rompe con los conservadores porque sus medidas son liberales y en una de sus primeras declaraciones públicas declara que los primeros ciudadanos del país son los indígenas la población natural y autóctona de estas tierras y los conservadores que esperaban convertirse en aristocracia mexicana pues finalmente están los indios por encima de ellos y entonces el gobierno de Maximiliano pues es un gobierno de sinsabores porque quien lo tenía que apoyar que son los conservadores pues están encantados con los araos y con las fiestas en palacio y con los banquetes pero no tienen la fuerza Napoleón decide que no se constituya un ejército imperial sino que Maximiliano dependa del ejército francés y con Juárez no logra conciliar llegó en 1864 para 1866 volvemos a los asuntos del exterior el público francés el electorado francés está hasta acá de la aventura mexicana no se ha cobrado la deuda Maximiliano no le entrega Sonora a Napoleón ocupan las aduanas pero el país está quebrado por otro lado les está costando dinero y tienen que estar manteniendo a su ejército pero además se le está viniendo una guerra encima Prusia en 1860 inició el proceso de unificación del país de los 30 estados alemanes quiere constituir un solo país que va a ser Alemania ya se fue a la guerra contra Dinamarca y ya se fue a la guerra contra Austria le falta unificar a los estados alemanes católicos del sur y Napoleón sabe muy bien que el siguiente objetivo de Bismarck es Francia y entonces necesita a todo su ejército en el territorio francés para hacer la defensa de una guerra que está en la puerta y para 1866 decide retirarle el apoyo a Maximiliano y se lleva su ejército de regreso ¿con quién se queda Maximiliano? con lo mínimo de tropa un par de conservadores que lo apoyan manda a Carlota como emisaria a buscar refuerzos ¿a qué cortes? a la de su hermano el rey de Bélgica a la de Napoleón en París y finalmente con el papa estando en el palacio pontificio Carlota da los primeros síntomas de locura nunca regresó a México tiene 26 años y Maximiliano que pretende abdicar pues recibe una muy bonita carta de su mamá que le dice ¿cómo vas a regresar? derrotado recibe una carta de Carlota que le dice en el pasado los reyes defendían un centímetro de su territorio montados a caballo ¿cómo entregarte sin honor? y Maximiliano además había firmado un acuerdo con su hermano en que renunciaba a todos sus derechos dinásticos entonces pues no puede regresar a Austria derrotado decide permanecer en México en mayo de 1867 es traicionado por un militar que era su compadre un general Miguel López que lo va a entregar a Mariano Escobedo se va a llevar a cabo el proceso en contra de Maximiliano por más llamados de clemencia que va a recibir el gobierno de Juárez por parte del gobierno de Estados Unidos por parte de particulares por parte de gobiernos europeos pues la actitud de Juárez va a ser esto es un escarmiento de lo que le espera al que siga con la pretensión de conquistar a México el 27 el 20 de junio de 1867 Maximiliano Miramón y Mejía son fusilados en el Cerro de las Campanas Juárez triunfa se cancela por completo al partido conservador se cancela por completo la monarquía con príncipe nacional o príncipe extranjero y se cancela el modelo de república central a este periodo se le conoce como la república restaurada y lo que tiene que hacer Juárez es finalmente reconstruir al país va a gobernar hasta que muere después de haberse reelecto en 1872 vemos como tirano y como dictadora Porfirio Díaz que se religió ocho veces Juárez se religió tres o cuatro gobernó 120 meses de estos 120 meses 80 fueron en estado de sitio suprimió la cámara de senadores y se le acusa también de que intentó vender el Istmo de Tehuantepec para que los Estados Unidos construyeran un canal transístmico que conectara el Golfo o el Caribe con el Pacífico el argumento del gobierno era había que capitalizar necesitaba dinero para pagar la guerra en contra de los franceses y a la hora de implementarlo pues ya veríamos no se implementó porque por ahí converge la Sierra Madre Occidental la Oriental y el Nudo Mixteco y para Estados Unidos acabó siendo más fácil construirlo en Panamá que en el Istmo de Tehuantepec pero finalmente es el gobierno que triunfa Juárez es el caudillo y es el defensor de la soberanía nacional en la segunda en su reelección de 1871 pues tuvo un contrincante que le está pisando los pies que era su brazo derecho aquel que le limpió la Ciudad de México para entrar triunfante en agosto de 1867 que es Porfirio Díaz pero Porfirio Díaz se levanta en contra de Juárez ¿cuál es el lema? sufragio efectivo no reelección finalmente muere Juárez el presidente de la Suprema Corte de Justicia es otro civil Sebastián Lerdo de Tejada que llega al poder se llevan a cabo elecciones en ese mismo año y queda electo como presidente constitucional le tiene un gran recelo a los Estados Unidos con él se inicia la construcción de la primera vía férrea que va a ser no de la frontera con Estados Unidos no de la frontera de Estados Unidos a la Ciudad de México sino decide construir la primera vía férrea de la Ciudad de México a Veracruz pero es sumamente impopular es arrogante impopular y para 1876 que trata de reelegirse su contrincante va a ser Porfirio Díaz y entonces Porfirio Díaz llega al poder en 1876 lo tachamos de conservador no es conservador su programa es el programa liberal de Juárez él es el que va a poder implementar todos los puntos del programa original y gobierna del 76 al 80 del 80 al 84 mientras se modifica la constitución que permite la reelección si el presidente fue óptimo para el país y esa es la voluntad popular gobierna su compadre Manuel González y del 84 al 88 se vuelve a reformar la constitución para que las reelecciones sean consecutivas luego para 1904 se modifica la constitución para que el periodo de gobierno sea de 6 años y no de 4 y empezamos a hablar del porfirismo logra todo lo que era el programa liberal pacifica el país claro revierte los principios liberales que es libertad orden y progreso el orden de los factores si altera el producto va a acabar siendo orden progreso para que luego hablemos de libertad pacifica el país con mano dura lo pueden llamar paz de cementerio su lema de mátalos en caliente o sea no la administración la ejerce aquí la política la hace el presidente de la república y lo demás es administrativo se va a rodear de un grupo de de gentes que lo apoyan que se va a conocer como el partido de los científicos pero finalmente ordena al país a sangre y fuego pero lo ordena se acaba el bandolerismo se acaban los asaltos en los caminos para 1892 tiene como ministro de hacienda al hijo de unos franceses que habían inmigrado a México que se llama José Isley Mantur que logra no sólo pagar la deuda externa sino que el erario nacional tenga un superávit de dos millones y para 1895 el superávit es de cinco y empieza todo un programa de modernización del país con leyes para atraer capital extranjero exención de impuestos política de fomento empieza con un programa para hacer productivas las tierras que se llama la ley de baldíos que le arranca las tierras a las comunidades indígenas que las habían tenido de manera comunal desde la época prehispánica y el estado español se los había respetado y con él se les empiezan a quitar las tierras ¿cuál es el concepto? las tiene que tener un propietario que las haga productivas para 1910 el territorio mexicano está en manos de 849 familias atrae inversionistas norteamericanos en las industrias de la minería en la construcción de ferrocarriles pero atrae capital inglés y atrae capital francés regulariza las relaciones con Francia las relaciones con Austria y por otro lado para compensar la presencia y el impacto norteamericano adopta como modelo filosófico y cultural el modelo francés que es el positivismo y el afrancesamiento de la cultura mexicana y entonces en el lapso de 33 años con este gobierno dictatorial pero pues es una dictadura encubierta porque hay proceso electoral y hay candidato candidato a presidente y candidato a vicepresidente y entonces así se va a mantener en el poder y bueno para 1907 bueno vamos a verlo atrajo al capital extranjero tienen dentro de esta pseudociencia racial pretende atraer a inmigrantes europeos para que se dé un nuevo proceso de mestizaje en conceptos de que las razas autóctonas eran un factor de subdesarrollo y de atraso atrae al capital extranjero hay crecimiento económico pero es una época en donde no hay límites al capitalismo es esta noción del capitalismo original del SFER deja de hacer la obligación del gobierno es garantizar la estabilidad y el orden para que haya inversión finalmente lo que es bueno para el inversionista acabará siendo bueno para la sociedad y bueno pues esta es la teoría cuando grupos delegaciones se van a quejar de las condiciones de trabajo de explotación los bajos niveles de vida las tiendas de raya su argumento va a ser me duele Tlaxcala aquí tengo a Tlaxcala en la cabeza pero la constitución me impide intervenir la constitución establece que el estado garantiza el orden y la paz no que el estado se mete en los asuntos de la inversión y entonces a costa de la explotación y del maltrato pues van a florecer un montón de industrias se va a generar una clase media mexicana y finalmente México quiere demostrar que está a la altura de las naciones civilizadas y progresistas del mundo y su proyecto es el festejo del centenario de la independencia el positivismo es la ideología el positivismo en educación el desarrollo de las ciencias pero el concepto de una sociedad orgánica donde la cabeza tiene que cumplir la función de cabeza y el trabajador la función de trabajador luego pues ya saben ustedes campesinos y obreros huelgas de río blanco huelgas de huelga de cananea en la masacre de temochi el presidente para 1907 tiene 77 años de edad su gabinete es también una geron es un gobierno gerontológico se han brincado dos generaciones de participantes políticos tienen entre 70 y 80 años la oposición es reprimida la política agraria pues es el reparto de tierras en baldíos la política de conciliación a esto es al exterior para 1907 hay una crisis económica mundial todavía no está Keynes y que se hable de los ciclos de la economía de corto plazo y de largo plazo para 1907 la crisis económica en México se va a manifestar con una una quiebra bancaria y el hecho de que los bancos van a exigir el pago de los adeudos a los particulares esto va a explicar por qué sectores favorecidos por el régimen ahora van a ser antagónicos particularmente Madero Madero empieza a ya hablar de que es necesario un cambio del gobierno y primero se propone como candidato a vicepresidente para 1908 con la preocupación del capital extranjero de qué va a pasar en México con un presidente de 78 años de edad un reportero James Crillman va a entrevistar a Díaz esta entrevista no se publica en México pero bueno finalmente va a acabar llegando a México lo que declaró el presidente Porfirio Díaz va a decir recibí al país quebrado desorganizado en un caos total por la por la voluntad de los mexicanos me he mantenido en el poder durante casi 30 años y he cumplido mi misión he tratado de retirarme varias veces a la vida privada tengo nietos y bisnietos me quiero ir a mi rancho en Oaxaca pero el clamor popular ha sido que me quede porque he sido un buen gobernante pero dentro de dos años cumplo 80 y ya es edad de retirarme y voy a ver con muy buenos ojos que haya un cambio de gobierno lo voy a favorecer y estoy dispuesto a aconsejar al nuevo régimen en el rumbo de la patria con esta declaración brotan partidos políticos el partido antireeleccionista el partido reyista y se prepara el país para el festejo del centenario y para las elecciones de 1910 esperando que Díaz cumpla su palabra pues está el partido antireeleccionista de Francisco y Madero a Reyes gobernador del estado de Nuevo León candidato también del partido reyista pues el régimen lo va a mandar a Francia para sacarlo del juego político en julio de 1910 se llevan a cabo las elecciones para sorpresa de quienes eran ingenuos y esperaban que hubiera un cambio de régimen el candidato que gana es el general Porfirio Díaz ahora para el sexenio de 1910 a 1916 y para que Madero no pueda participar en el proceso electoral con su partido antireeleccionista porque la ley prohíbe que quien esté en la cárcel ejerza derechos ciudadanos vote y sea votado lo han metido a la cárcel en San Luis Potosí Madero se fuga llega a San Antonio Texas y ahí va a proclamar el que se conoce como el plan de San Luis invitando a la población mexicana a que se levanten armas el domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde ¿qué es este plan de San Luis? pues es una advertencia al régimen de estate listo porque el 20 de noviembre pues va a haber un levantamiento mientras tanto pues México festeja el centenario de la independencia con desfiles con fiestas el México moderno el México progresista el México que ha saldado sus deudas el México pacífico que está a la altura de todas las naciones civilizadas con festejos y fiestas que demuestran al mundo que el régimen ha cumplido su palabra septiembre 15 16 de 1910 dos meses después está ya la revolución mexicana y entonces este es el final de esta era de caudillos en donde pasamos de la mano dura del tonacatecutli al absolutismo español a gobiernos de caudillos que ejercieron o como príncipes vamos a hablar del emperador mexicano o como alteza serenísima la dictadura santanista o luego un emperador extranjero y luego un presidente plenipotenciario Juárez y finalmente una dictadura que es Porfirio Díaz y entonces la pregunta de Edmundo Gorman para 1821 es qué tanto estaba listo México en esas primeras décadas del siglo XIX para una independencia y para emerger como una nación organizada había o no había un proyecto de nación había o no había un proyecto a futuro y entonces bueno pues con esto ya llegamos al siglo XX y a lo que va a ser el México contemporáneo ahora sí sus comentarios ¿sí se acuerda? Bueno ¿Cuál es tu opinión Ana? Realmente Porfirio Díaz y Agustín de Torvide deberían de tener un mejor papel en nuestra historia esa es una y la otra es un mito creo que sea un mito que cuando Scott llegó a la Ciudad de México hubo un grupo de prominentes mexicanos encabezados por Miguel Lerdo de Tejada para proponerle la presidencia de México a Scott pero no la aceptó son dos No y la segunda pregunta cuando llegó Scott a la Ciudad de México por Veracruz un grupo de prominentes mexicanos le propuso la presidencia encabezados por Miguel Lerdo de Tejada ¿eso es mito o es? no conozco el episodio no lo conozco y sobre Porfirio Díaz miren tenemos que comprender una cosa la historia la escribe el que gana en los regímenes emanados de la revolución mexicana por supuesto que el tirano es Porfirio Díaz y no quiero ni siquiera justificarlo pero quiero vamos a volver a hablar de los acontecimientos internacionales ¿cuánto intervenían los gobiernos decimonónicos en la situación laboral en sus propios países? el parlamento inglés hizo una investigación sobre las condiciones de vida de los mineros en 1840-42 que nada más recibieron el testimonio pero no establecieron leyes que limitaran la explotación trabajo infantil a partir de los 6 años jornadas laborales de sol a sol maltrato físico va a ser vamos a hablar de Alemania vamos a hablar de los mártires de Chicago en 1880 va a ser apenas bajo la presión del comunismo del marxismo del socialismo científico que va a culminar a una lucha de clases en que los proletarios se hagan de los medios de producción cuando los estados empiezan a ponerle límite a esas condiciones laborales no por su voluntad por el temor a que los partidos comunistas se hagan del poder va a haber una encíclica la encíclica Rerum Novarum que la misma iglesia va a decir el trato al trabajador ningún país por su propia voluntad y su benevolencia hizo los cambios a la legislación laboral y no lo hace Porfirio Díaz porque es ese modelo de capitalismo es ese modelo de que el país tiene que ser productivo a costa de lo que sea entonces todo lo demás que puede ser maravilloso pues finalmente el peso de las condiciones de vida del 80% de la población mexicana eran terribles con capataces con golpes con cárceles con jornadas laborales de sol a sol y entonces bueno esto lo trata de enmendar finalmente el artículo 123 y finalmente la ley federal del trabajo del 32 por supuesto que los regímenes emanados de la revolución pues el enemigo es Porfirio Díaz nos los pinta la historia oficial sin embargo como si también fuera el enemigo de Juárez eran el mismo partido es la misma mentalidad Juárez tampoco tenía prevista una legislación laboral en caso de que el capitalismo hubiera arraigado en el país en esos años ¿por qué no la tiene? porque nadie la tiene porque no es lo que está en el momento ya luego y esto hay que reconocerlo a la revolución mexicana es el primer movimiento social del siglo XX y antecede por siete años a la revolución bolchevique pues se enmienda se enmienda y el reclamo de las clases trabajadoras tiene que quedar no solo plasmado en la constitución se tiene que cumplir en la ley entonces por supuesto sus restos siguen en París y por supuesto sigue siendo la figura negra pero vemos la historia oficial de buenos y malos grandes héroes y grandes villanos son hombres de su tiempo con los vicios y las virtudes de su tiempo pero además en la mentalidad de la época y el juicio tiene que ser más equilibrado es decir tenemos todo lo que hizo todos los grandes logros pero por otro lado pues está la cuestión social y esto fue gravísimo lo pudo haber enmendado claro que lo pudo haber enmendado lo pudo haber enmendado en las elecciones de 1910 retirándose efectivamente a jugar con sus bisnietos y permitir una alternancia en el poder la historia oficial lo escribiría de otra manera no hubiera pasado a la historia oficial como pasó pero bueno probablemente sea la soberbia o sea el orgullo o a lo mejor esta mentalidad que cuando uno tiene un puesto de mando pues se la toma muy a pecho de que todos somos necesarios y solo yo soy indispensable y si no estoy yo entonces se hunde el país entonces yo lo he logrado sacar adelante yo lo avalo pues yo me quedo vayan a saber ustedes cuál fue el razonamiento de este hombre de 80 años con mucho vigor todavía que no se pudo retirar a la vida privada lo hubiera hecho pues a lo mejor consideraríamos la cuestión social de otra manera y si hubiera llegado a la presidencia Madero y Madero no enmienda la cuestión social pues entonces el tirano hubiera sido Madero como efectivamente va a acabar siendo a las tres semanas que asume como presidente de México Emiliano Zapata se le levantó en armas ¿por qué? porque no estás haciendo las reformas agrarias a las que te comprometiste en el plan de San Luis y ya te di de chance tres semanas y esto es gravísimo ¿por qué no lo has hecho? se rodeó de un gabinete porfiriano lo que pretendía Madero era la reforma política pero ¿y la reforma social? entonces bueno el error de Porfirio pues la vanidad probablemente la soberbia se debió haber retirado debió haber aceptado la propuesta de Madero de la sucesión presidencial de 1909 tú como presidente y quedas como presidente emérito y un vicepresidente de otra generación con otra visión del mundo y la transición hubiera sido tal vez pacífica tal vez pero bueno en historia no hay hubieras las cosas fueron como fueron bueno gracias gracias aplausos 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 aplausos